En entrevista para Cápsulas Informativas, Andrés Manning Novales, presidente de Canadevi Hidalgo, expresó su opinión acerca del cuarto informe de gobierno que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre. Es muy importante que los gobiernos establezcan comunicación franca con sus gobernados y el conocer cuáles son las acciones. El gobierno del estado ha retomado el camino en cuanto a la vivienda y sobre todo a la vivienda que los desarrolladores de vivienda no atendemos. A la población más marginada y con menos recursos, que no es sujeta de crédito y que tiene necesidades importantísimas de vivienda. La vivienda es de los rubros de mayor impacto y de lo que más demanda la población. Hemos platicado ya con la Comisión Estatal de Vivienda y hemos platicado con el propio señor gobernador acerca de la posibilidad de conjuntamente tener alguna reserva territorial. Creemos que de esta manera podemos hacer una sinergia y ofertar beneficios a los hidalguenses.